Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de modelado de fracciones. Y dice lo siguiente. Se tiene que vaciar una losa de concreto y ya debe tener un avance actual de 3 octavos del volumen. Sin embargo, solo se avanzó un doceavo de dicho volumen. Si falta vaciar 350 metros cúbicos para lograr el avance actual, ¿cuál es el volumen total de dicha losa? Muy bien, estimados. Primero, cuando tenemos este tipo de ejercicios y nos habla y nos menciona de varias fracciones, para nosotros trabajar el total, primero hay que extraer todas las fracciones que leemos en el ejercicio. En este caso, tenemos 3 octavos y también, si observan, tenemos un doceavo. El primer paso, para nosotros poner un total, en este caso del volumen de la losa, no siempre es necesario poner x, porque si nosotros le ponemos volumen total x, luego sus 3 octavos, nos va a salir una fracción. Y luego también nos habla de un doceavo, tendríamos otra fracción. Sin embargo, este método es más práctico, ya que nosotros primero vamos a sacar el MCM de los denominadores de las fracciones que nos menciona el ejercicio. Y el MCM sería cuarta, acá sería 2, 3, luego sacaríamos la mitad y por último la tercia, ¿no? Y en este caso, el MCM sería 20, 24. Entonces, nosotros vamos a poner como dato, que el total del volumen de la losa, no va a ser x, sino en este caso sería 24, 24x. Por ahí, arrancamos. Ese es el primer paso. Ahora, nosotros vamos a seguir leyendo el ejercicio para plantearlo, y nos dice lo siguiente, ¿no? Se tiene que vaciar una losa y ya debe tener un avance actual de 3 octavos. Entonces, a ver, vamos a graficarlo acá, aproximadamente. Este debe ser el avance actual. Entonces, este avance actual, me dice que es 3 octavos, pero 3 octavos del total, y el total es 24x. Sacamos octava por acá, sería 3, y el avance actual debería ser 9x, ¿no? Ahí nos brinda el dato. Sin embargo, solo se avanzó un doceavo, o sea, el avance real, el avance programado debía ser 9x. Sin embargo, el avance actual es un doceavo. Entonces, por acá vamos a poner el otro avance, que será un doceavo, pero es un doceavo de quién? De los 24x. Y entonces, ¿cuánto se avanzó? Sería doceava, doceava. Solamente se avanzó 2x realmente en la obra. Sin embargo, acá hay un dato muy importante. Nos dice, si falta vaciar 350 metros cúbicos para lograr el avance actual, entonces acá tenemos que tener mucho cuidado. Si el avance programado es 9x, pero el avance actual es 2x, el avance real, nosotros restamos y nos dice que esa diferencia es 350 metros cúbicos. Y por acá sería 7x es igual a 350. Y pasa a dividir y obtenemos que el valor de x es 50 metros cúbicos. Una vez que tenemos este valor de x, ahora sí, puedo calcular cuál es el volumen total. Pero mi volumen total estaba en función a mi primera variable. Y mi primera variable es 24x. Por lo tanto, será 24 por 50. Dándonos nuestro total de volumen para dicha losa de concreto, 1200 metros cúbicos. Y ese sería nuestro resultado. Y ese sería nuestro resultado.